Música Va a la primera y después va a la guinda, ahí está bien Mi corazón echó raíces Mi corazón echó raíces En tu corazón Yo lo noto en tus ojos Yo lo noto en tu voz Hace tiempo que estoy sintiendo Cierta vibración No sé si está bien o mal, nena Tan solo sé que espacio Sabes bien Tengo los ojos Bien puestos en vos Sabes bien que no es de ahora, nena Eso también lo sé yo Música Mi corazón echó raíces En tu corazón Yo lo noto en tus ojos Yo lo noto en tu voz Hace tiempo que estoy sintiendo Cierta vibración No sé si está bien o mal, nena Tan solo sé que espacio Sabes bien que no es de ahora, nena Tengo los ojos Bien puestos en vos Sabes bien que no es de ahora, nena Eso también lo sé yo ¡Oh, oh, oh! Bueno, ¿quién ganó el día de estilo?